Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jenny Torres y les traigo este video de compras que hice ayer en el centro de la Ciudad de México y la verdad es que estas compras ya tenía así un buen de ganas de hacerlas, pero por una cosa u otra no había podido ir y así entonces pues ya ayer fui al centro y las compré y hoy como que estrené casi todo, de hecho el maquillaje que traigo hoy casi todo lo hice con los productos que compré ayer entonces vamos a empezar, compré como de varias marcas y voy a irme así por marcas y les voy a ir diciendo el precio lo primero que compré son estas sombras mate de LA Colors que me encantaron, yo las vi en una página en Instagram que las vendían y las estaban dando en 55, 45 no recuerdo y yo estaba pensando en pedirlas porque es muy difícil encontrar unas sombras mate económicas y de buena calidad y LA Colors pues yo sé que es una marca de buena calidad a un bajo costo, entonces este, pero no sé, yo decía 55, no sé no sé más, como ya saben no, o sea yo siempre desconfiando del precio y así, yo siempre queriendo encontrar lo más barato y ayer que fui los encontré en, aquí traigo el ticket en 25, 20, 25 pesos con 20 centavos y ya es decir, aquí estoy y las tonalidades están bien, bien bonitas, yo lo agarré en este que es Brown Treat Y Pink Chiffon Estas dos El maquillaje sencillo que traigo hoy Me lo hice con estas Con estas sombras Que la verdad, yo no soy como mucho de rosas Y así Pero últimamente no sé por qué me ha dado por Tomar esos colorcitos Y me encantó Me encantó el resultado que dejó Aparte, no sé A mí como que las cosas en Shimmer no me laten tanto Lo siguiente que compré Fue de Bisú Y este estoy como muy, muy, muy emocionada Porque al fin me compré La tinta mate que sacó Bisú Hace poco, no tiene como Ni un mes Y la compré en el tono 01 Que se llama Suspiro De hecho lo traigo en los labios ahorita Y no sé La textura es como extraña O no sé si a alguien le ha pasado Yo me lo puse y sentí como que Algo ahí se movía en mis labios No sé, algo O sea, no era incómodo Pero se sentía raro No sé, yo estaba O tal vez es que estaba muy emocionada Por probarlo Y pues al fin hoy lo probé Y esta me costó 37.50 37.50 Todo lo que compré Aquí Las compritas son de Sibela O Sibelia Como quieran decirle Ahí abajo les voy a dejar como que la dirección Y todo eso Para que puedan ir Y vean Las cositas que aquí compré Y la verdad es que está muy, muy económico Yo me enamoré La siguiente que compré fue de Bisú igual Fue el Eye Primer Que es este como la base para las sombras Hoy no me la puse Usé la de Jordana Que de hecho quiero hacer como un versus De estos dos productos Este Bisú versus Jordana De los primers obviamente Y este Este ya lo había probado Fue el primer primer para ojos que yo utilicé Y me gustó mucho A mi mamá y a mí nos encanta Y este Me costó 20 pesos con 25 centavos Perdón 20 pesos con 25 centavos Y pues no sé Yo ya lo había probado Entonces me encanta Y también compré este rubor De Bisú En el color durazno Que es 0.5 0.5 durazno Y es el que traigo ahorita No sé Ya había querido como probar Una tonalidad durazno Porque yo siempre ocupo Como tonos más fuertes Y así Que se noten Porque no sé Me gusta que se vea aquí Como la chapa Pero este Usé este el día de hoy Y me gustó mucho Y como quedó así Como más natural No tan exagerado Y se ve bonito No sé Me gustó Este me costó 19.63 centavos Bueno Lo siguiente que compré Fue de City Color Que ya saben que yo Amo esta marca Que es como mi favorita Y yo no había visto esto Este lo compré En Nizarana En Nizarana Y es este Ay bueno No sé si se alcanza a ver Es para Es una cera Para las cejas Para que tú Antes de que te las pintes Y todo Te lo pones Para que se aplaquen Y ya no se muevan Y estén ahí perfectas Todo el día Y yo así cuando lo vi Así de Sí Porque O sea Mis cejas no son muy rebeldes Pero O sea Obviamente Se mueven Y se llegan a mover un pelito Entonces a mí Si yo veo un pelito de fuera Yo me vuelvo loca Y yo digo No Y eso no me gusta Me pone muy mal Entonces Me lo pongo Y ya es como de Intacto No se mueve Para nada Entonces Eso a mí me encanta ¿No? Y bueno Este Me costó 25 Y lo siguiente que compré Que es lo que Más me emociona De todo Lo que compré Así Es este Este labial mate De LA Girl Que ya O sea Creo que Vieron famosas Hace mil años O sea Obviamente Ahorita está en tendencia Los labiales mate Pero yo no había tenido Ningún labial mate Y no lo había utilizado Hoy se lo puse a mi mamá Y me gustó Como quedó O sea No sé Le puse una capa Y se la vio bien Pero le hubiera pasado otra Para que se la viera más intenso Pero pues ya se fue ¿No? Y este No sé Yo estaba así como Que súper loquísima Y iba a agarrar uno Como de Un color más Nose Más así Más piel Pero Ya llevaba muchas cosas De ese color O sea La de Visu Era igual así Entonces dije No voy a cambiar tantito Y este Este color No sé Me encantó Es en el color Rebel Y no sé Está muy bonito Me encantó Yo estaba así como De vuelta loca 47 Me costó 47 pesos Y está genial Porque obviamente O sea En otros lugares Está muy caro Yo lo vi en Todo moda Y está en 90 pesos Y así Santo por Dios Pero yo había visto Vídeos en YouTube Y decían que les costaba No más de 50 pesos Entonces yo Me aferré como siempre Al precio Y fui a buscar Lo más barato Y lo encontré Lo que compré Es como que Lo que más me emocionó Así Cañón Bueno Esto y como que El labial mate Me emocionó mucho Pero esto también Era como que Yo iba por él Nada más así Solo por esto iba Son estos correctores De LA Girl También No No O sea Ya no había muchos Estos eran como Los únicos dos tonos Y siento que este está Así muy oscuro Porque de hecho Yo me hice como El contorno aquí Y vean como que O sea Yo me he hecho demasiado Entonces sí Quedó como medio extraño Y aquí se ve como Una mancha No sé por qué Pero bueno Ahí está como medio raro Acá no quedó Tan malos Así se marcó mucho Pero creo que es cuestión De que yo le vaya agarrando La onda Y este Pero sí Me encantaron También me salió eso Como de que Le sale agüita Y así Pero eso no me disgusta Yo creo que es como Que también agitar el producto Y dejar que se asiente Para que pues ya salga Salga bien Y salga bonito Y estos me costaron 32.20 centavos Entonces están súper bien Igual en todo modo Las dan como en 60 O algo así Entonces está súper súper bien Y lo siguiente que compré Fue esta BB Cream Pro BB Cream HD High Definition Beautiful Balm De Elacrull también Y me encantó Ahí no había como Probadores ni nada de eso Entonces yo decía Uy ¿Cómo le hago? Este Pues es que yo No sé muy bien O sea Todavía no sé diferenciar muy bien Como cuál es mi base Y así O sea solo con verlo Porque hay chicas que Ah sí Este es mío Y si les queda Y yo así Por Dios Pero yo no soy así No tengo ese súper poder todavía Y lo agarré en Light Medium Y me quedó Yo así O bueno Según yo me quedó O sea ahorita la traigo O sea les digo Que sé como que todos los productos Para este maquillaje Menos para el delineador Porque pues no tenía Y para las cejas Porque pues tampoco Compré nada para cejas Este Y me gustó mucho Es como una consistencia Obviamente muy ligera No sé Me gusta Como para ir a la escuela Y así Me gusta eso Porque mi base Que yo uso Usualmente Es la de Jordana Y sí siento Que traigo la base O sea no es incómoda Pero siento ahí la base Entonces Por estos días Que está siendo un buen de calor Como que no es lo mejor Para mí No me gusta Ni nada Entonces Pues yo creo que Esta Quedó genial Y lo siguiente que compré Fue este Glacier En el Color En el tono Perdón ¿Qué tono es? No sé Es que Es la primera vez Que yo toco uno de estos También moría Por comprarlo Pero no sé Pero es un color así Muy clarito Y bonito Y no sé Moría Ahorita no está como En tendencia Obviamente esos de Gloss Ni nada de eso Pero yo moría Por probarlo Y ya al fin lo compré Y este Me costó 30 pesos Con 70 centavos Estas fueron todas Mis compras que hice En el centro Fueron poquitas Pero la verdad Ya moría Por probarlas Y este Y pues ya les iré Haciendo Perdón Este Reseñas De cada uno De estos productos Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Chau